Una causa federal que tenía como imputada a una mujer de apellido Saracho, que es reincidente y estaba detenida hasta el día de la fecha, tuvo que ser paralizada al advertirse groseros errores en la investigación policial llevada a cabo por el personal de drogas peligrosas. Este es un nuevo golpe a la cuestionada dirección de drogas que hace poco tiempo sufrió una reestructuración por errores y omisiones advertidos en otra causa federal que tuvo que ser anulada y por lo tanto se tuvo que dejar libres a los imputados. En esa ocasión se cambiaron a 14 oficiales que tenían una antigüedad de hasta 20 años de servicio. En esta nueva causa a la que tuvo acceso Catamarca es Noticias, las fallas técnicas y los errores legales cometidos por la investigación policial obligaron a las autoridades judiciales a suspender las imputaciones por falta de rigor profesional y por tanto declarar la falta de mérito de la mujer detenida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las fuentes consultadas aseguraron esta mañana que los responsables de la investigación no se presentaron para explicar los groseros errores cuando los citó oportunamente el juez federal Ricardo Moreno, ni siquiera dieron la cara y tampoco explicaron el burdo proceder en el caso. En tanto, la Casa de la Mujer, ubicada en calle Vicario al 2000, fue allanada en reiteradas oportunidades porque tiene dos causas por drogas y hasta hoy se encontraba detenida, pero esta mañana la notificaron que queda nuevamente en libertad. Las fuentes confiaron que desde el juzgado federal calificaron de vergonzoso el hecho de tener que dictar la falta de mérito y reconocer que no hay elementos en la causa para sustentar semejante imputación como es la comercialización de drogas.